Y yo que paso, estamos aquí Kimme Sean Crane y vamos a traeros pues bueno una noticia bastante interesante y es que para el próximo parche, vamos cuando salga Yasuo supuestamente dentro de unos días pues van a poner una nueva voz en off en el campo y tal, en la partida Kimme, ¿qué es eso de una nueva voz en off? Pues la voz en off es la voz esa que dice bienvenidos a la grita del invocador o asesinato quíntuple enemigo, esas cosas Pues van a poner una nueva dobladora que se llama, ¿cómo era? Ana Plaza creo, creo que sí Sí, Ana Plaza y esta chavala pues ha doblado un montón de cosas desde Dester hasta Starcraft 2, el WoW, Alan Wake que se veía aquí en el LOL, el personaje, esa tiene su voz Ahora escucharéis un poquito de ella, un poquito de su voz para que veáis cómo es Ha estado saltándose las reglas joven, rápido, el interruptor está en el muro que da a la costa Me encuentras hermosa Hay que decir que se ha cambiado el asesinato quíntuple por la palabra pentakill, ¿vale? Puesto que ya es muy generalizada en uso, entonces pues han decidido poner pentakill También va a cambiar por ejemplo que el género cuando dice eres legendario o eres el amo Pues supongo que tendrá también género femenino dependiendo de si es el campeón supongo Si es un campeón femenino puedes tirar género femenino, eres legendaria o eres la ama También pondrán por ahí que era, que era, que era Pues cuando tiran una torreta de tu equipo por ejemplo pues Antes decía que tu torreta había sido destruida, ahora va a decir vuestra torreta ha sido destruida Para darle un poco más de enfoque de equipo Y por último se cambia el... por ejemplo algunas expresiones como un tanto Pues se van a cambiar Hay que decir por cierto que en... en el tutorial va a tener la voz antigua No sé por qué, no la han implementado en el tutorial Pero en un futuro patch no en este que van a poner la nueva voz Sino en otro más adelante no sé cuándo ya lo pondrán en el tutorial Es algo que tampoco, no sé, no tiene demasiada importancia Bueno señores, pues espero que os haya gustado Like favorito y tal, le ayuda un montón Y ya sabéis, cualquier cosa, arroba que me Sean Crain Venga, nos vemos, ahora